El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando el... Bienvenidos a paso a paso, pónganse cómodos, siéntense muy bien, busquen la mejor postura, la más cómoda, la correcta. Si no saben cuál, estén muy atentos porque hoy va a ser ese nuestro tema. Bienvenidos a paso a paso. Aquí estamos una vez más para tejer hogares, para construir familias, para aprender a llevar esa carga que tenemos como padres, como cuidadores de los pequeños. ¿Y por qué digo carga? Porque cuando llega un bebé a nuestras vidas hay que hacer nuevos movimientos económicos y físicos. Pero lo importante es no descuidar la... No, es que es cierto, Moria, que es toda clase de movimiento, no. Lo importante es que cuando nos echamos a los hombros el peso de la paternidad, a la salud nuestra, a la postura física, no le podemos sacar el cuerpo. Y de eso es nuestro tema de hoy. Yo no sé si, Mónica, estará ahí bien sentada o no. Pues cómoda, sí. ¿Cómo así estás? Yo no sé si bien sentada, pero cómoda... ¡Uf! Ah, bueno, eso es lo importante. Buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos, me gustó lo de los... ¿cómo fue? Cargas económicas. ¿Cómo fue? Los movimientos económicos y físicos. Sí, pero lo que pasa es que para los físicos existe lo que popularmente uno conoce como un desbloqueo, que pues hoy lo veremos. Pero hay desbloqueos económicos. No, hay bloqueos de tarjetas. No, absolutamente, sí. Desbloqueos es lo que necesitamos. Pero bueno, bienvenidos, aquí estamos. Eso es cierto, nadie puede negar que cuando nacen los hijos aparecen un montón de dolores que empezamos a experimentar como de la nada y no sabemos por qué. Y pues este programa surgió gracias a Nuestra Vida Real, que estará con nosotros pronto, que nos escribió, yo me acuerdo cuando yo leí el mensaje, la primera parte, ¿por qué no piensan en hacer un programa de los dolores de los padres? Y yo, dolores de los padres, yo me puse súper trascendental. Seguí leyendo. Mi esposo y yo estamos que nos morimos desde que somos papás. Nos duelen las orejas, el pelo, las uñas. Y seguramente a muchos nos pasa porque de verdad, como Leo decía, pocas bolas les paramos a nuestra higiene postural. Cada que hacemos movimientos distintos, como la ergonomía de nuestro cuerpo, empezamos, por ejemplo, a cargar pesos adicionales a los que antes no estábamos acostumbrados y no lo hacemos bien. Entonces aparece la pañalera, aparece el bebé, que cada vez va aumentando de peso y cada vez hay que cargarlo más. Aparecen actividades como arrastrar el coche, desde elegir el coche, si es que es lo recomendado, que ahora nos vamos a dar cuenta que posiblemente no, pero hasta eso, la altura del coche, la altura a la que bañamos un bebé, cómo nos agachamos a cargarlo, cómo a recoger los juguetes, en fin, un montón de actividades que empiezan a ser parte de nuestra cotidianidad y pues sin darnos cuenta, eso va sumando además al desgaste que implica ser mamá, a las trasnochadas, a todo lo que hay que hacer para atender al bebé permanentemente y nos vamos como torciendo, literalmente. A mí me gusta mucho este tema porque es muy común oírle a las mamás siéntese bien, parece derecho, pero pocas veces se le oye decir a una persona que le diga a una mamá, a un papá, venga, recuéstese media horita, venga, levante los pies un ratico. Y la higiene postural, pues ya lo dirá nuestro experto, parece ser la misma para todo mundo, pero somos padres y la descuidamos un poco, un poco no, mucho tal vez. Y en cualquier movimiento que estamos haciendo, pues puede haber un ejercicio o puede haber una postura que nos cause dolor y un gran problema posterior. La línea está abierta, 268-6033, tome el teléfono con cuidado, piense cómo se va a agachar a llamar, cómo se lo lleva a la oreja, nos llama, nos cuenta sus inquietudes, sus opiniones y aprendemos hoy sobre higiene postural para padres. Porque es que invertimos mucho en cosas que nos gustan, sobre todo materiales, en la ropa, en los zapatos, pero no nos fijamos cómo es que nos agachamos a ponérnoslos y tampoco invertimos en el cuerpo, muy poco, nos cuesta mucho, digamos, como que sacar esos recursos para atender unas necesidades que a gritos ya les paramos bolas cuando ya no podemos más y la idea es pues no dejar llegar eso hasta allá. O empezamos, por ejemplo, a buscar masajes, cosas que obviamente alivian la molestia, pero no se están corrigiendo desde el fondo, desde el origen y desde la causa, que es lo que vamos a aprender hoy, sobre todo con el tema de prevenir, de evitar que eso ocurra. Uno espera como papá que a la hora de dormir llegue el descanso, la buena postura, la tranquilidad, pero será esa verdad, Monica. ¿Usted lo graba durmiendo? Pues juzguen ustedes, yo creo que ustedes se van a sentir muy identificados. Anoche, sobre todo, tengo el recuerdo muy vívido, porque yo he contado muchas veces que en mi casa hay un pacto, Jacobo duerme los miércoles en la cama de los papás. ¿Qué es el día que los papás no duermen? Jacobo duerme, los papás no duermen, y aquí hay otras mil maneras de dormir con los hijos. 101 mil posturas de cómo dormir incómodo con los hijos podría ser el título de ese video. Hoy hablamos de postura, de higiene postural para los padres. Les recuerdo, 268-6033, para que nos cuenten sus opiniones, sus inquietudes, y nos vamos de una vez ya con nuestra vida real en Paso a Paso. Marisol Londoño está con nosotros, acompañada de Jacobo. Marisol, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Hola, Marisol. Jacobo está... Bienvenida. ¿Cómo están? Está dormido, Jacobo, sí se ve muy bien puesto, muy cómodo. Él entra más bullagán, más duerme. Ah, pero fabuloso. Eso sería una ventaja para uno como papá. Sí. No tanto en las noches, porque ¿qué hace uno? ¿Le deja el radio prender? No, pero tiene muy buen dormir. Ah. Duerme perfecto. Genial. Bien, vamos ganando por ahí. Sí. Eso ayuda un poquito a la historia de hoy, ¿ok? Más o menos porque él también hace colecho todavía, entonces hace parte de los problemas actuales. Bueno, Marisol, yo medio les adelanté un poco, muy brevemente, porque habíamos programado este programa, valga la redundancia. Lo que pasa es que el tema suena muy atractivo, pues cuando uno se pone a ver, uno ha atacado, si uno, pues claro, a nosotros la mayoría nos ha pasado esta historia. Lo que pasa es que Jacobo está todavía muy pequeño y los dolores muy agudos y entonces esto tiende a empeorar y hay que cortarlo de raíz y por eso estamos hoy aquí. Lo que te está sucediendo a ti, seguramente muchas están pasando por esto, así que identificadísimas, bienvenidas, llamen, cuenten la historia, lleguen arrastradas al teléfono, así no pueden caminar, pero lleguen, aquí estamos para escucharlas y empezamos por Marisol, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues mi esposo es muy deportista, el monta bicicleta, yo siempre también fui un poco deportista, pero cuando estaba de embarazo me dio una pubalgia, entonces yo empecé a dejar de hacer deporte y se me fue, se me volvió crónica. Entonces, los últimos meses fue mucho más difícil hacer deporte. ¿Me metí ahí para el tema? Sí. ¿Urbalgia? Y pues la, está en ciertos grados y la mía fue muy crónica, entonces ya cuando nació Jacobo, empezaron a aparecer diferentes dolores y entonces yo decía, yo pues de por sí no sé de quejarme, yo decía, bueno, me está doliendo, entonces los bebés tienen varias cosas que hacen, se levantan, duermen toda la noche, se levantan, hacen popó, entonces cámbialo. ¿Cambiar un bebé? ¿Durmen toda la noche? Pues él no duerme toda la noche, pero es muy juicioso, pues se despierta a las dos de la mañana a comer y entonces cuando uno lo va a alimentar, uno empieza a hacer unas maromas todas raras para alimentarlos y entonces ahí empiezan unos dolores, uno empieza a tomar unas posiciones todas extrañas, entonces me duele el hombro, me duele el cuello, me duele. Y uno se queda dormido además. Entonces uno se queda dormido y cuando despierta uno, ¡ay, el cuello! Entonces al otro día el dolor de cuello todo el día. Ya cuando el niño se levanta hay que bañarlo, bañar un bebé parece ser muy fácil, pues ya la de Jacobo que tiene dos meses y medio, mamá, mentiras. Eso es de las cosas complicadas porque uno no sabe dónde poner la bañera para quedar cómodo, si encima de la mesa, del comedor, si en el piso. Pues uno en realidad la pone donde pueda, donde le quede más fácil. Que alguien le ayude, como dicen las abuelas. Si uno tiene la posibilidad, por ejemplo en mi casa el mesón de la cocina es una buena altura, pero cargar a un bebé en una posición que sea adecuada para bañarlo, pues tiene su técnica, entonces yo lo que hago es que trato de leer antes de hacer las cosas, pero una cosa es la técnica y otra cosa es que uno sea capaz o que quede bien hecho, entonces uno coge el niño, lo baña, todo el cuento, pero uno al final termina con un dolor de espalda impresionante y sigue el resto de la tarde, entonces el niño quiere que lo carguen, Jacobo es de los que le gusta que lo carguen mirando hacia adelante porque se cree grande, entonces quiere estar sentado todo el día, entonces tenerlo en esta posición, entonces me empezaron a doler las muñecas, entonces son un montón de cositas y yo decía no, yo sí soy muy gallina, cuando un día mi esposo me dijo no puedo de la espalda, que es este dolor, y yo, ay no soy yo sola, que emoción, y por qué te está hablando, y dice no, es que yo cambio los pañales y yo después casi no me paro, me voy a montar bicicleta y llego a cargarlo porque por la noche en la casa los tratos son que él cambia los pañales, él lo duerme, y por la noche él se levanta y cuando ya está listo me lo pasa para yo alimentarlo, entonces él me dice no, no soy capaz de la espalda, y cuando lo ponemos en la cama, para no despertarlo, uno dura en unas posiciones, uno hace unas maromas, hasta para bajarse para el baño, entonces uno se para y hace unas cosas todas extrañas, entonces claro, uno al otro día vuelve y juega, ya se levanta uno más cansado de lo que se acostó, y yo lo que hago es leer, pero no, en realidad nunca dice uno que debe hacer para que uno no sufra, uno es como qué técnica debe seguir, pero nunca dicen como usted parece de tal manera, o tome esta posición, no, entonces yo decía, si yo no corto esto ya, cuando el niño pese ocho kilos, me va a tener que contratar a alguien para que me lo cargue, porque no va a ser capaz. ¿Y cómo empezaron a atar los cabos de que era efecto Jacobo? Pues el embarazo te fue bien. A mí el embarazo aparte de la cuba ya me fue súper bien, fue un embarazo muy sano, pero yo decía, pues que es mi esposo y yo, ya, yo sé que no soy solamente yo, y ya pues mis amigas que tienen hijos, todos me decían, no, es que yo también sufre el dolor de espalda, a mí también me duele el cuello, entonces uno ya empieza a escuchar a las demás mamás y no se da cuenta que no es solo uno, entonces es una cosa de que todos tenemos que tener una cultura de la higiene corporal que no tenemos y que si no nos enseñan, se va a volver más crónica más adelante, entonces yo decía, no les tengo que hablar del tema porque yo sí quiero que me enseñan cómo debo bañarlo, cómo debo acostarme o cómo debo cambiar el pañal o cómo debo recoger las cosas del piso. ¿Qué es lo que más te cuesta, lo que más te duele? No, pues en realidad uno hace todo con mucho amor, pero uno sí siente, pues, por ejemplo, la cambiar el pañal, nosotros tenemos dónde cambiarlo, pero por ejemplo, uno cuando está en cualquier lado, a uno lo cuesta en una cama, a uno lo pone en cualquier lado y esa postura de volverse a levantar o tenerlo cargado bastante tiempo, eso. O descargarlo en la cama o en la cuna, a mí me pasó para ahí tres veces. Esa, la de la cuna. Mételo así y aquí así, casi que lo tengo que soltar en caída libre y con un espalma aquí tres veces me sucedió eso. Esa, por ejemplo. Y eso que el corral de nosotros sirve, pues, dos niveles y todavía está en el nivel alto. Yo digo, cuando me toque meterlo en el nivel de abajo, que uno se tiene que agachar a sacarlo de allá. Hay que mirar, ahorita miramos con el experto lo de la cuna, porque de pronto le toca hacer hasta cursos de alturas para poderlo acostar. Para meterse a la cuna. Para poderlo acostar. Porque, sí, además de que va incrementando la altura, el peso del niño cada vez va siendo mayor. Sí, pues, sacó apenas pesa cinco kilos y medio, pero yo por la noche, por ejemplo, ayer mi esposo me dijo, amor, me vas a matar, voy a ir a jugar fútbol. Y yo, no, pues, mi amor, vaya a jugar fútbol, tranquilo. Entonces me tocó dormirlo a mí, que normalmente no lo duermo. Y yo, sí, yo confieso, yo lo arrullo para dormir. Pues, él se duerme. Entonces yo lo cojo y es más o menos 20 minutos en esta posición. Cuando yo lo suelto, yo sí, todo me duele. Qué calambrada ya. Yo me tiro a la cama y ya no me quiero volver a parar. Y esa puesta, después de haberlo dormido, ¿para qué no se despierte? ¿Qué me le opina la fuerza? Que normalmente se despierta. La fuerza es proporcional a que tan dormido esté, porque es como entumida y bregando a soltarlo. ¿Has hecho conciencia ya, digamos, de algunos movimientos específicos o críticos que son los que más te causen problemas, los que más te cuesten? Pues, por ejemplo, Jacoba, yo lo llevo a simulación a la Universidad de Antioquia y la profesora de simulación nos ayudaba mucho porque ella me dice, no te pares así, cógelo de tal manera. Por ejemplo, la carga es una de las, para mí, es una de las más críticas porque ella me dice que yo tengo una hiperlordosis. Yo no sé, pues yo la verdad no tengo ni idea, nunca me han evaluado, que es otra cosa que tengo que ir a que haga. Yo lo cojo y yo tomo una posición en que como que tiro más el cuerpo para adelante para sostenerlo a él. Entonces, claro, cuando yo lo voy a soltar, el dolor de espalda es brutal. No, y la sillita que uno les hace aquí. Eso, uno hace eso. Para ponerlos aquí, para poder volver la sopa aquí, para poder salir por el otro. Queda muy linda sacando la nalga, pero después no es capaz de caminar. Entonces ella me dice, pon un pie adelante, pon ese pie atrás. Ella le enseña a uno como algunos tips para que no sea tan crítica la cosa, pero son muy pocos en realidad. Yo creo que es más de que a alguien que sí sea un experto le enseñe a uno ese tipo de cosas. Lo tenemos, lo tenemos. Pues ya hemos visto por esta historia y pues por las que han llegado también a Marisol, gracias a sus amigas, pues las que hemos pasado por allí. De verdad que no nos preguntamos esto cómo se hace. Me causó curiosidad que Marisol hubiera propuesto el tema porque pues lo que la mayoría hacemos a esto es normal. Gajes del oficio, pasará, crecerá y bueno, uno se acostumbrará, pero tomar medidas a tiempo puede evitar muchos dolores a largo plazo. Entonces estamos aquí para que esos tips que está pidiendo Marisol le sirvan a muchos de ustedes, porque ya vimos además que no solo es la mamá, el papá también está medio tullido. Y desafortunadamente hoy no nos pudo acompañar porque está en una reunión. No fue capaz de pararse. Espero que bien sentadito. No fue capaz de pararse para venir. Pero sí jugó a fútbol anoche. Ahora anoche sí, sí. Ah, charlandito, charlandito. Ya está planillado, ya está planillado. Bueno, pues antes de despedir a Marisol, vamos a la línea. Ahí está Daniela, 268-6033, mamá de Simón. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Simón? Simón, hoy está cumpliendo dos mesesitos. Bueno, felices doce meses para Simón. Dos. Dos meses para Simón. Daniela, tu pregunta o tu experiencia, ¿te identificas con nuestra vida real? Bueno, mi experiencia es muy, muy similar a la de la invitada. Realmente ha sido pues como muy, muy igual la historia. Empecé sufriendo mucho de dolores en los hombros, más que todo. Y yo decía, pero ¿por qué sí? Pues fue porque seré tan milindrosa. Pero luego mi esposo también, cuando lo cargaba, lo manejaba en las noches, decía, no, yo no puedo llevar la espalda, Simón está demasiado pesado. Entonces es muy similar la historia. Y me parece muy importante el tema porque yo tuve a Simón por una cesárea. Entonces eso es como un plus de inquietudes que tengo, dado a que entonces no sé qué posiciones son más correctas para hacer fuerza, para no hacer fuerza, que sean de cuidado pues por la cesárea, porque todavía se sabe que se demora en sanar por dentro. Pero básicamente es lo mismo, mucho dolor en la espalda, para bañarlo, para cambiar el pañal, para cargarlo. También pienso, ¿cómo voy a hacer para acostarlo luego en la parte de abajo del corral? Pues se repite, se multiplica en todos los hogares, cada loco con su tema y con su peso, pero pasa en todas las familias por lo regular y es justamente por eso, porque no le paramos bolas o desconocemos en la mayoría de los casos la técnica y los que la conocen a veces da jartera aplicarla. Y no ha llegado a la mejor parte para Simón, que es la montada caballito. ¿Es pedirá que la montada caballito? Al papá, al papá le toca. Nosotros por lo general, como decimos los paisas, a la huachapanga. Como venga y como sea más fácil de hacer y lo que haya que hacer en ese momento, y pocas bolas le paramos, pero sí que nos podríamos ahorrar bastantes dolores y eso es lo que vamos a aprender hoy. A Marisol, muchas gracias por sugerir el tema, por contarnos sus dolencias, sus achaques. Ya, que más que humbrosa en la familia, es que usted sí se queja. No, yo no me quedo. Sí, esperamos, ¿no? Ya vimos que no, que es frecuente, que es normal. Esperamos que nos sirva mucho este programa, ya vendrá el experto con nosotros. Por lo pronto, a Marisol, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir al corte con grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Estaban en el salón y la profesora dijo, para mañana deben traer mil pesos para unas copias. ¡Qué profe tan conchuda! Va a dejar a mi mamá sin comida y sin platita para mí. ¡Ah, pobrecita Luciana! Luciana Duque Amaya, a sus cuatro años, nos regala una de esas grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. ¡Demo! Nuestra amada María José está ahí en Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.tlmedellin.tv Cuiden no solo la pose de sus hijos, sino la postura que tengan cuando van a hacer el video de la fotografía. Es olvida decir yo, que me le opina a usted las poses que uno hace para tomarles fotos y hacerles los videos. Pues dígame, usted que tiene toda la experiencia en eso. Pero bueno, muchas gracias por enviarnos y por compartirnos todas las imágenes de sus hijos. Hoy hablamos de la higiene postural cuando nos convertimos en padres. Ojalá pensáramos en ellos desde antes, pero lastimosamente cuando aparecen los dolores es que caemos en la cuenta. Así que aquí está el tema en Paso a Paso y El Experto. Nos sentamos bien, nos sentamos derechitos para que nos vea el doctor aquí. Ricardo García, doctor, bienvenido a Paso a Paso, quiropráctico del Centro Quiropráctico. A mí ya me regañaron. No. No, es que yo no sé cómo... Porque llegó a maquillaje y yo estaba así. Y que los dolores aparecen por las malas posturas. Pues no fue la mejor postura. Pero bueno, aquí estamos. Ya me regañó también porque no se dice distorcida, sino ajuste. Sí, sí, sí. Pero ahí vamos aprendiendo. Entonces, Ricardo, gracias por tenerlos acá. El Centro Quiropráctico Vita, que son vecinos nuestros. Sí, estamos aquí. Exactamente. Pocas cosas como estas existen en las ciudades. O es mi impresión. Pues nosotros estamos en tres ciudades. En Cali, aquí en Medellín. Y estamos también en Pereira. Abrimos el sábado pasado. Entonces... Pregunté también, y de entrada, antes de que empecemos a tocar el tema, si esto del ajuste, de la estorción, lo cubrían las EPS o las prepagadas. Y no, estamos en conversaciones. Pero entonces no es un tema que tampoco le den tanta importancia. Lo que pasa es que, como no se puede estudiar en Colombia, se tiene que estudiar en el extranjero. Entonces, por ejemplo, todos los doctores que tenemos son de Estados Unidos o son de México, que yo soy mexicano. Entonces, tenemos que venir del extranjero para trabajar acá, porque no hay colombianos que se quieran... Pero entonces es por eso, por falta de especialistas. Sí, sí, sí. Pues hoy tenemos uno en paso a paso, así que vamos a exprimirlo, don Leo. ¿O qué necesiten? Alineación y balanceo todos aquí. El tema es la higiene postural, pues básicamente enfocándonos, esto lo deberíamos tener siempre, pero hoy queremos enfocarnos en esas actividades que se vuelven rutina cuando nos volvemos padres. Pero para llegar allá, queremos definir el término. ¿Qué es la higiene postural? La higiene postural es conservar buenas posturas al momento de hacer movimientos, fuerzas o al estar quieto. No importa en qué parte, pero cuidar buenas posturas. Mantener la cabeza arriba de los hombros, de preferencia tener un respaldo en la zona lumbar a la hora de estar sentados. Ahí todo el staff está... Y pues sobre todo al momento de cargas, que... Uy, en serio que podría hablar fácil una hora de todo lo que pasa en una embarazada y en papás ya que tienen al hijo. Los cambios que sufren el cuerpo son muchísimos, en serio. Me parece súper bien, porque una hora tenemos. Bueno, ya nos hemos robado un poquito de tiempo, pero de eso justamente es que queremos hablar. Porque ahora decía Marisol, uno no piensa en eso, pues lastimosamente ya cuando ocurre. Y hacerlo mal, pues no saber desconocer, tiene sus consecuencias a mediano, largo y corto plazo. ¿Qué puede ir ocurriendo si no nos ponemos las pilas con esto? ¿O pasa el dolor y crecen los hijos y desaparece el dolor? ¿Qué es lo que todos pensamos? Eso es lo que no pasa, no se va, no desaparece. Por ejemplo, muchas veces lo que hacemos es, en tu caso, que ya nos has visitado en la clínica, por malas posturas se pierde la curva del cuello, porque aventamos hacia abajo, estamos viendo en el celular. Entonces, eso provoca muchísima tensión en los músculos. Entonces, la tensión es lo que más nos va a doler al principio. Y con estrés en la oficina, pues va a doler todavía más. Entonces, lo que queremos hacer es mantener buena postura. A corto plazo son molestias que van y vienen. A mediano son molestias que van a regresar un poquito más fuerte y por un poco más de tiempo. Y ya empieza a haber daño en las articulaciones como tal, de la columna o rodillas o alguna otra parte. Y ya a largo plazo, ya puede provocar artrosis o degeneración de algunas articulaciones. Que recuerden que ese tipo de problemas ya no se reparan. Se mantienen lo mejor que se pueda, pero ya no se pueden reparar. Doctor, usted cuando va por la calle, usted no tiene que dar mucha fuerza para aguantarse la tentación de a todo el que había así pegado al celular, enderezarle el cuello, ¿no? O por lo menos decirle, párese derechito. Párese derechito. Viendo al frente. Pónganse arriba de los hombros. Aquí deberíamos mirar el celular. El celular a la cara que la cara al celular. Porque la cabeza, cada centímetro que se va hacia adelante, la cabeza pesa el doble. O sea, pesa normalmente 5 kilos, 10, 15, 20, 25. Entonces eso, pues los músculos están cargando peso extra. Entonces por eso es importante mantener la cabeza arriba de los hombros para que el peso se transmita hacia los músculos y de los músculos hasta las piernas. Vamos a ir a la línea 268-6033. Luisa Fernanda, mamá de Sara y Susana, están con nosotros. Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Leíto. Hola, Moni, de nuevo llamándolos por aquí. Estaba muy perdida. No, y ya, ahora sí que tengo tiempo pues con la licencia total, viéndolos todos los días. ¡Qué bueno! Y este tema cayó como anillo al dedo. Bienvenida. De una. Desahóquese. Lo mismo de la invitada. O sea, es el dolor en la espalda al momento de alimentar. Entonces es uno como que, Dios mío, ¿cómo alimento? Entonces que póngase la cantidad de almohadas atrás en la espalda. Y me pasó eso. Me puse una cantidad de almohadas, no me sirvió el dolor en la espalda, era horrible. Entonces ya después ensayé que con la silla, que en la silla no daba, que parada. Pues o sea, uno empieza a hacer una cantidad de posturas y en este momento un dolor en la espalda horrible. Y ya de ahí también viene que tengo a Sara de cuatro años, entonces agáchese a recoger los juguetes con Sara y después de una cesárea también. Entonces, total, o sea, el tema es súper bueno para las mamás que apenas acabamos de tener, que llevamos por ahí un poquito de tiempo y necesitamos saber qué posturas tenemos que hacer para que todos estos dolores se nos quiten. Luisa, pues perfecto, atenta. Ya llegaremos a estas posturas específicas que tienen que ver con estos temas de la maternidad y de la paternidad, porque a los papás también les duele. A veces se hacen un poco más fuertes, pero también los papás... Son más llorones los hombres. Son mucho más llorones. Una gripa los quiere destruir por completo. Doc, ¿siempre es un buen momento para empezar a hacer conciencia de ello? ¿O cuando ya hemos adquirido malos hábitos, eso de loro viejo no aprende a hablar, adquiere sentido? No, loro viejo sí aprende, sí aprende, por supuesto. No nos tenemos que declarar como padres con movilidad reducida. No, 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 para nada, Leo. Yo creo que es muy importante, no importa la edad, siempre intentar regresar a unas buenas posturas, porque si uno está así, obviamente, pues, vamos a lastimarnos. El problema es que cuando las vértebras se salen del lugar, van a provocar que se presione también el nervio, el disco, y eso puede llegar a provocar hernias discales. Pues por eso es muy importante, porque una vez que hay una hernia discal es más difícil. No quiere decir que no podamos ayudarlos, pero sí es mucho más difícil. Perdón, perdón, pero yo sí quisiera volver a ver el movimiento. ¿Qué es lo que... eso es lo que sucede en nuestro cuerpo? Por ejemplo. Cuando explicaba lo de la hernia, que ahí mismo aparece... Esta es Rebeca, ¿no? Entonces, Rebeca tiene muy malas posturas. Entonces, normalmente, cuando tenemos malas posturas, entre la quinta y la sexta... Esa es Mónica, podría ser. Tenemos malas posturas, entonces cargan peso los discos. Este es un disco, es muy suavecito, entonces, si nosotros obligamos a que cargue peso, se puede reventar. Ahí está la hernia. La hernia discal presiona el nervio y el nervio puede provocar mucho dolor, porque por ahí pasa toda la señal de dolor. Entonces, puede provocar que el dolor viaje hacia el brazo. Se puede confundir con síndrome de túnel del carpo o que nos dé siática. Que, por ejemplo, lo que hablaban sobre cuando bajas al bebé hacia el corral, es este... Nosotros estamos cargando el peso del tronco y el del bebé. Haciéndonos hacia adelante, se va duplicando el peso de todo el cuerpo. Entonces, al momento de acostarlo, estás cargando más o menos unos 100 kilos en palanca. Entonces, eso, si no estamos en buena forma física, te puede lastimar bastante, bastante. Muy bien, Doc. Ah, hay llamada. Vamos primero... Carolina, Carolina, mamá de Sara. Hoy se pararon todas a llamar. ¡Qué bueno! Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo van? Muy bien, Carolina. ¿Qué edad tiene Sara? Sarita tiene 21 meses. Ha cumplido dos años. Perfecto. ¿Tu experiencia o tu pregunta? Mi experiencia, que soy clienta fiel, los extraño muchísimo, de Ricardo, allá en Vita. Comencé porque tengo problemas de ciática y con el embarazo, que subí muchísimo de peso, se me complicó mucho la situación. Entonces, fui donde Ricardo. La diferencia es del cielo a la tierra. De verdad, es una cosa espectacular. ¡Qué bueno! Sí, muchísimo. Me ayuda a los extraño mucho. Hace mucho no he vuelto, pero los extraño infinitamente a todos. Son un amor, son unos seres humanos increíbles. ¡Súper! Carolina, gracias por tu testimonio, por compartirlo, porque de verdad, pues, yo decía ahora, son muy pocos los especialistas y hoy han sacado como el ratico para nosotros. Y, pues, yo creo que vamos a tener que montar una clínica postparto donde nos cubren todas las dolencias. Sería un hit leo. Ahí le tengo el negocio. Muy bien. Volviendo con Rebeca, ¿qué es lo que pasa durante la gestación? Que también aparecen tantas molestias. Vale. Necesito como 30 segunditos. Hay unos músculos que van de la zona toracolumbar, o sea, la unión de entre donde terminan las costillitas y las lumbares, que se llaman iliozoas o soas ilíaco. El chiste es que cuando las mujeres están embarazadas, necesita abrir espacio, los músculos del abdomen se aflojan para que se transmita el peso y poder cargue el bebé que quepa en primera. Entonces, esto provoca que la curva lumbar se aumente y los músculos lumbares empiezan a cargar todo el peso del tronco. Ya no tienen ayuda de los músculos abdominales. Entonces, eso provoca muchísimos problemas lumbares en las embarazadas. Lo que nosotros hacemos es ayudar a que todas las vértebras muevan de la mejor manera posible para que el peso se transfiera hacia las piernas y no se presionen ni los nervios ni los discos, porque puede provocar hernias discales. ¿Y lo hacemos cómo? Con ajustes. Con la desbloqueada que decías. Son movimientos muy rápidos, muy suaves, en los cuales regresamos la vértebrita a su lugar. Entonces, esta chuequita de yo lo que hago es encuentro qué vértebra y en qué posición y ahora sí que la traqueo de regreso a su lugar. ¿Y eso es la quiropraxia, básicamente? Sí, eso es lo que hacemos en la quiropraxia. Volver las vértebras a su lugar. Muy bien, vamos ahora a las posturas específicas que empiezan, o los movimientos y las acciones repetitivas, que empiezan a aparecer una vez nos convertimos en padres. Ya muchas las han mencionado. Pero, por ejemplo, con el tema de la lactancia, la cosa es compleja. Mi mamá, yo he platicado con ella y siempre me dijo que la manera en la que menos le molestaba era estar sentada en un silloncito. Entonces, primero que nada, que haya un soporte en la zona lumbar para que la zona lumbar, al estar sentados, no pierda la curva totalmente. ¿Ok? Entonces, que haya un cojincito aquí. Entonces, si es necesario y recomendada la almohada o el cojín atrás. Pero en esta zona. No acá abajo en el sacro glúteo, sino en la zona lumbar. ¿Vale? Y con eso, intentar que el bebé no nos quede muy abajo, que no nos encorvemos mucho, sino intentar utilizar el respaldo del asiento. Y ahora sí que viene para acá, pues si se puede, almohaditas abajo para sostener al bebé. Porque si no, puede, pues el peso en los hombros va a ser mucho porque vamos a estar cargando al bebé. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos acostadas? ¿En las noches, muchas veces? ¿Cuando colechan? Pues no es lo más recomendable. Yo sé que son horarios muy difíciles, yo lo sé, pero pues no es lo más recomendable tanto acostadito. Para la higiene postural. Obviamente que se tiene que intentar encontrar la mejor manera. Si normalmente hay molestias o aparecen molestias más fuertes ya después del embarazo, es porque ya también hay un problemita en columna. A lo mejor no tiene que ser un problema avanzado, una artrosis ya muy severa, ni nada, ni hernias de disco. Pero si hay problemitas, hay que mejorar el movimiento de la columna con unos cuantos ajustes y ya no va a molestar tanto. Esto de dormir, por ejemplo, pues con o sin hijos, pero hacerlo como en la posición fetal y con una almohada entre las piernas que tanto se oye mencionar. Es muy, muy bueno que hayas dicho eso porque no es en posición fetal exactamente. Es de lado. Queremos que la curva, o sea, que la cabeza, en lugar de meterla y hacernos bolita, sino que mantengamos la cabeza viendo al frente, no bajar la barbilla, porque eso va a tensionar de nuevo. La curva del cuello se va a perder si estamos viendo hacia abajo todo el tiempo. Y no hacernos bolita, o sea, posición fetal, porque también se va a perder la curva lumbar. Entonces queremos que cuando estemos de ladito intentar mantener las dos curvas lo mejor que se pueda. Ya las piernas, si ponemos una encima de la otra, o regresar, o la almohadita en medio, no hay tanto problema. ¿El cuervo sigue igual al de Rebeca? Que eso va y viene y se puede enderezar y destorcer. Sí, y de hecho se mueve mucho más porque Rebeca tiene una varilla adentro, tú no la tienes, entonces esto se mueve mucho más. Pero así se puede destorcer y volver a su lugar o llega un punto que ya no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer, por más poquito que sea, siempre vamos a intentar ayudar al cuerpo a regresar al mejor aspecto en el que pueda, a que funcione al 100%. ¿Cuál es la recomendación? No, primero, entonces si lactamos de lado, acostadas, almohadita entre las piernas, pues para menguar un poco como la molestia. No lo había pensado, esa sería una muy buena idea. Pues a mí me funcionaba, yo me ponía una aquí y otra aquí para que no me dejara ir así atrás. Pero la pierna del esposo también funciona a veces. Ay, no, a esa hora estoy matando. No, no, no. Doctor, una pregunta. Dígame, cuando uno se convierte en papá o mamá, le aparece, le crece otro órgano en el cuerpo que se llama pañalera y uno no sabe para dónde mandarla, para dónde terciario, si cruzarla, si ponérsela aquí, tratar de equilibrar con la pañalera el peso del niño. ¿Cuál es la forma más adecuada? La mejor manera, tú la dijiste, es cruzado. Cruzado y si se puede, consigan una pañalera que tenga los dobles como morral, sí, sería mucho mejor. Es preferible que la pañalera cargue atrás y el bebé al frente, viendo hacia adelante, si tienen un chaleco de los que tienen al bebé aquí al frente, es de lo mejor que pueden hacer. Un fular. Para que estén balanceados. Peso de pañalera atrás, peso de bebé adelante. Obviamente que les podemos dar recomendaciones de ejercicios para estiramiento y fortalecimiento de piernas. Eso nos puede ayudar para que no les duela tanto. Sería lo ideal acompañar la técnica con estos desbloqueos o ajustes. Desbloqueos, ajustes. No te preocupes. Desbloqueos o ajustes y con ejercicios de fortalecimiento. Claro. Primero se comienza por unos ejercicios de estiramiento. Les damos unos ejercicios muy básicos de estiramiento. Ya los conocen simplemente que como que decidan olvidarlos. Y ya más adelante les damos ejercicios de fortalecimiento de abdomen, de glúteos, de piernas, muy sencillitos para que se sientan fuertes. Siga diciendo estorcié. Yo le digo a quién van a ajustar ahorita. Alexandra está en la línea. Mamá de María José. Alexandra, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola, súper bien. Estoy contento de saludarlos. Qué bueno. Nosotros también nos alegra mucho escucharte. ¿Cuál es tu pregunta, Alexandra? No, pregunta pues es como compartir la experiencia. Adelante. Pues pienso que uno, que se le vuelve a uno como paisaje, pues que dicen que los dolores, pues, después de uno tener un bebé en la espalda y todo eso. Pero eso no es lo mejor. Espere que empiecen a caminar. Por ejemplo, con María José me pasaba que ella no me dejaba ni sentada. Entonces, uno empezaba a ella caminar por toda parte y uno de la mano de ella y si uno la soltaba se ponía a llorar. Y uno, pues, como por no dejarlo, pues, igual que es su desarrollo y que empiece, pues, a vivir eso. Pero entonces, también empieza uno, ahí sí se aumenta el dolor en la espalda. No es cierto a la espalda, pero, por ejemplo, para mí ese es un dolor traumático. Ahí va otra de nuestras habituales posturas que comienzan a hacerse repetitivas cuando, pues, nacen y van creciendo. Es el tema de alzarlos permanente meses para sostenerlos en brazo, cargarlos. Ahorita decíamos que tendemos a sacar este lado del cuerpo como para hacerles una especie de sillita que ellos se sostengan aquí y nos ayuden con el peso. Pero bueno, luego entonces eso repercute en la espalda. Pero entonces, ¿cómo alzarlos y luego cómo sostenerlos? Vamos por pasos. Uf, pues, mira, alzarlos, voy a utilizar uno de sus cojincitos porque si no, lo mejor sería, uno, pues, obviamente son muy chiquitos, entonces uno tiene que agacharse. Lo mejor es intentar pegarle lo más que se pueda al cuerpo y ya levantar con las piernas. Para cuando los tenemos aquí, voy a utilizar a Rebeca. Uno nunca hace eso. Cuando los tenemos al frente. Es que es lo que voy a hacer. Uno casi hace esto, ¿cierto? Y eso es lo incorrecto. Y eso es lo incorrecto. Y fíjate que tú por lo menos mantienes como que la intentas mantener recta la columna, pero la mayoría se jorroba. Siempre hay que flexionar las rodillas. Siempre, siempre hay que intentar flexionar las rodillas lo más que se pueda. Si hay un problema de rodilla, bueno, ahí tenemos que, tienen que venir a que los ayude porque si no está muy difícil. Y cuando los tengamos, intentar estarlo más derechitos. Es como cuando uno va al gimnasio y está haciendo ejercicio. Tú que vas mucho al Jimmy, que te gusta. Tenemos que activar los músculos del abdomen cuando estamos cargando peso. De la misma manera, cuando vamos a levantar al bebé y cuando lo vamos a tener, tenemos que estar pues contrayendo un poquito los músculos del abdomen para que carguen el peso. Pero eso de sostenerlo a un lado no es recomendable. Honestamente, de lado no. Por eso les digo, si lo van a subir, en serio, pónganse ya... Uno es papá 100% del tiempo, ¿cierto? Hasta cuando no están los bebés ahí. Yo todavía no tengo el privilegio de ser papá, pero ya veremos en un futuro. Entonces, pues tengan ahora sí que el chalequito para montárselo cerca o dejen al niño con el chaleco puesto. Ya veremos si sigue hablando tan bonito después de que... Vamos a invitar cuando tenga el primero a ver cómo... Ahí buscaré unas nuevas mañitas y nuevas formas de poderles ayudar. Del cargador pues o fular que ya es como lo más recomendable por el tema ergonómico. Ya también hemos hablado aquí del porteo y demás. A propósito de eso, el coche basados como en el mismo principio no es tan recomendable. ¿El coche para el papá? El carrito. ¿El que empujamos? La carriola. Ah, la carriola. Es que le llamamos diferente, discúlpame. La carriola, pues no, no, no es tan malo. No es tan malo. Ese hecho es muy bueno porque pues no estás cargando, nada más estás empujando. Normalmente hay que tener bien aceitaditas las llantas para que no haya un problema. ¿Y con el tema de la altura, alguna recomendación? ¿Dónde debe ir como... Pues hasta dónde... Lo mejor es que sea entre... O sea, arriba de las caderas y pues que esté abajo del pecho para que esté cómodo y así uno poder empujar suavecito. Muy bien, pues nos vamos a ir al corte porque ya viene la práctica, el ajuste, el desbarajuste, el contraajuste, el desbloqueo, como lo quieran llamar. Y ya volvemos para que no se la pierdan y pues se antojen de ir y hacerse un ajuste con el doc. Leo ya fue y ¿cómo le fue? Sí, no, súper bien. Sale uno como... Casi llora. Sale uno... ¿Duele? No, no, no. No hay dolor. A menos que hayan hernias discales y va a doler un poquito. Pero pues ya que tienen hernias, tienen ciática y les duele mucho, entonces no es... Genial, no hay dolor. Siempre es que cambia la vida de las mujeres un poco estando embarazadas y no estando, ¿no? Sí, es que es difícil. La movilidad es compleja y si no, miren esto. Identificados en 3-2. Estás viendo Paso a Paso. La práctica es la columna vertebral de nuestro tema de hoy prácticamente, Moni. Vamos a ver la práctica de una vez con nuestra vida real a ver qué hacemos con... Listo. Venga, antes hablaron aquí algo importante con el tema de las billeteras. Ah, es que la billetera, ¿cierto, doctor? ¿Y tú te la acordaste? Sí, a los papás la billetera a tenerla en el bolsillo no... Ajá. Cuando estemos de pie no hay problema que esté atrás, pero cuando estamos sentados es como si estuviéramos sentados en una banquita chueca. Chuecos. Igual hacer carrizo, ¿eh? Muy malo. ¿Qué es más riesgoso? Ajá. ¿El desvío que puede ocasionar la billetera en el pantalón o el desvío de plata si uno la entrega a la señora? Yo creo que lo psicológico afecta más. Ah, bueno. Todo bien. Vamos con la práctica, entonces. Listo. Bien, entonces te vamos a acostar boca abajo. Prézame la coñita. Boca abajo vas a poner la cara en el papel y las manos las cuelgas a los laditos, ¿vale? Listo. Vamos a poner para que... Como trae vestidito. Viendo al suelo, viendo al suelo. Eso. Entonces vamos a revisar primero el movimiento. Ya está empezando. Eso como los desportes de acto riesgo no lo intenten en su casa. Por favor. Son por un profesional. Sí, sí, sí. Son seis años de universidad. Entonces, por favor. Bajo la supervisión de un profesional responsable. Que venga, venga, amor, hágamelo aquí mientras el doctor lo va haciendo ahí, ¿no? Ah, y a propósito, los que se antojen, ¿usted qué les iba a ofrecer? No, no, ya no. Anunció el doctor. Dos por uno. A todas las personas que llamen hoy a la clínica quiropráctica. Sobre tu lado izquierdo. Viendo para acá. Lo ideal es que sea papá, mamá... O esposo y esposa. O esposo y hijo. O esposo y hijo. Alguna relación con este tema. Vea, yo vi paso a paso, me quiero hacer el ajuste o el desbarajuste, como dijo Mónica, le van a entender. El desbarajuste, el anterior dos por uno hoy en cualquiera de las tres sedes. Vamos a poner el teléfono ahí, alguien que nos lo dicte, por favor. 312-6660, es el de aquí de Medellín. 3-82... Perdón. 3-12-66... 60 es el de Cali. 3-82... Ah, ¿ese es el de dónde? Ese es el de Cali. Ajá. 3-82-6660 es el de aquí y el de Pereira. 3-62-6660. Es que en Pereira abrieron hace ocho días. Entonces... Ahí están las 3-6. Que nos marquen acá, si quieren, es el 3-82-6660, con muchísimo gusto. Si nos lo pueden copiar ahí. ¡Ay, Marisol! ¿No hay? Estaba activado mi micrófono, si no se escuchó. Un marisol. Del otro ladito, venga, Marisol. Se traqueó, pero hasta el hueso del día que... Del otro lado, no sé. ¡Guau, me tengo que golpear! El espermato se vio. Por eso, pero lo mejor es que nada más gires. ¿Y hay que... Con movimientos, ¿qué son? ¿Supremamente específicos? Sí, son muy específicos, son muy suaves. Estamos buscando la vértebra que está fuera de posición y solo vamos a intentar mover esa vértebra. Perdón que les dé la espalda. ¿Y en el caso de Marisol, esa traqueada fue qué? Ahí ajustamos el sacro. Boca arriba. No sabemos si fue Marisol o la camilla. Boca arriba, boca arriba. Como cuando uno está expresando un pollo en la casa para repartir. Bien, el cuello es un poquito más ruidoso, obviamente causa un poquito de impresión, que tú ya sabes. Sí, no, no. Ahí mismo se siente el alivio. Haga silencio, haga silencio. Sí, es muy suavecito, tú tranquila, deja caer la cabeza. Bien, manitas en el ombligo, cruzamos los dedos. ¡Uy! ¡Uy! Genial. Lista. Ahora, para ponerse de pie, esto, hablando de higiene postural, hablando de higiene postural, te vas a acostar de ladito, por favor, y después, no importa, y te sientas. Por favor, juntas la cabeza y el cuerpo al mismo tiempo. Si es que para ya que vea caer ahí. Excelente. Entonces, de esa manera es como nos debemos de poner de pie siempre, cuidando cuando vayamos a sentarnos, siempre intentando pegarnos al asiento, nos sentamos lo más derechito que podamos, cuando nos vayamos a poner de pie, nos recorremos hacia el frente, ponemos los pies abajo, y nos levantamos verticalmente. Estas son como las principales, principales. Y hay que volverlo un hábito, porque si no, no funciona. Exactamente, exactamente. 33 días para formar un hábito, entonces ya con 33 días, ya le hice. ¿Quién me va a hacer esos 33 días? No, no, no. El hábito postural. Pero la pregunta de Marisol, ella preguntaba, porque ya no tiene micrófono para efectos de la camilla, si me va a hacer esos 33 días para crear el hábito, pero ¿cuántas sesiones necesita uno? Depende, depende muchísimo de cada paciente, cuánto tiempo tengan el problema, la edad, el peso, la cantidad de agua que tomen, todo depende. Pero la mayoría de las veces van planes entre las 10 y las 30 sesiones. Depende. Cada paciente. Pero Marisol, ¿qué tal? ¿Ya puedes decir no otra vez? ¿Cierto? Sí, no. Me siento al lado de ti para que nos escuchen. Pero entonces, ¿esto es como qué? ¿Quitame un pelo a mí? ¿O sí le ayuda algo? Sí, claro, claro, claro. Lo que pasa es que, créame, que con las embarazadas es súper, súper fácil y rápido. Es muy suave. La única manera en la que no podemos ajustar personas embarazadas es si hay algún problema como preeclampsia o es un embarazo de alto riesgo. Cualquier otro tipo, no hay ningún problema. Eso sería genial. Sobre todo... Después de una cesárea, nos han preguntado a la celedad, ¿es el evidente? ¿Hay un cuidado mayor después de cesárea? 10, 12 días después de haber quitado las puntadas. Ya. Mientras esté cerrada la herida, se puede ajustar. Ayudamos muchísimo porque el mayor problema de las embarazadas es aquí abajito. Les duele mucho el lumbosacro. O sea, se sienten muy cansadas porque están subiendo 20 kilos. Entonces, tenemos que... Tenemos que movilizar para que el peso transfiere y se sientan bien. Doc, ¿ustedes no recetan medicina? Ningún tipo de medicamento utilizamos. Ningún tipo de medicamento. Nosotros lo que hacemos es trabajar con columna, hacerlo... Ayudar al cuerpo a que sane lo más natural. Utilizar la habilidad del cuerpo de sanar a sí mismo. Esa habilidad ya la trae el cerebro. Trabajamos en... ¿Qué se receta entonces de ejercicios? Estiramientos, ejercicios, una dieta más balanceada. Los estiramientos básicos que deberíamos hacer todos los días. ¿Quieres que te utilice de modelo? Bueno, bueno. Listo. Bueno, bueno, bueno. Le componemos la rodilla. Vamos a acostarte boca arriba. Sí. Entonces, lo primero que haríamos sería, por ejemplo, estiramiento de parte posterior de glúteos. Perdón, de las piernas. Baja la cabeza. Entonces, hamstrings o isquiotibiales. ¿Y esto uno solito? Sí, podemos utilizar una correa. Se tiene que hacer 10 segundos, intentar empujar con fuerza muscular mientras jalamos con la corredita. Es que con Mónica no vale, Mónica es de caucho, doctor. Sí, no, aparte está fuerte. Estiramiento de glúteos, que es doblamos la pierna, cruzamos, con las dos manos tomamos aquí atrás y jalamos suavemente hacia el pecho. Lo que se hace con un pie lo hacen con el otro. 20 segundos cada uno. Exactamente. Con uno súper extendido y el otro chueco. Exacto. Y boca abajo para que te ayudemos con cuadríceps, que este ya, tú ya lo conoces. Me imagino que lo haces todos los días después de hacer ejercicio y es nada más llevar el talón hacia el glúteo. Si no llegamos o si llegamos muy fácilmente, el nivel dos sería con levantar, no, la otra pierna, eso, levantando la rodillita. Eso es para estirar flexores de cadera. Lista. Esos son los tres básicos. ¿Y cómo habíamos dicho que nos íbamos a levantar? ¿De ladito? Sí. Es que no, yo me estaba acomodando para que me ajuste. Ah, es que te ajuste, con gusto. Tréstame un papelito. A nosotros se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Papelito para la cara. Sí, tenemos que despedirnos ¿quedó ahí el teléfono? ¿Quedó ahí el teléfono? En pantalla, lo pusimos, bueno, perfecto. Ahora, si nos pasan la imagen, lo ponemos también en las redes para que se comuniquen. Ahí está, 312-6660, 316-289-9188. Y hoy, promoción 2x1, yo vi paso a paso, necesito un ajuste, urgente. Eso sí, la condición que han puesto es que haya alguna relación familiar, hijo, mamá, mamá, esposo, papá, amante, ¿se vale? Papá hijo, no. No sé. Bueno, eso ya lo conversan ustedes. Pero al doctor, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo al Centro Vita, por estar con nosotros. Y a ustedes por conectarse todos los días con paso a paso. Recuerden que necesitamos 33 días para generar el hábito, así que conciencia. Yo creo que es que no pensamos cuando vamos a hacer las cosas, cómo me voy a parar, cómo me voy a bajar. Estos estiramientos quitan poco tiempo, así que ánimo, inténtenlo. La billetera para el bolso o el bolsillo de adelante. Nos vemos mañana paso a paso, que también vamos a tener un programa fabuloso Cocinando con los niños y para los niños. Chao, chao. Yo voy a practicar con esto entonces. Y vamos a... te molesta el micrófono. Y ya así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!